Ya, buenos días para todos los que están en casa. Hoy día vamos a ver, terminar con trigonometría, con el ángulo de depresión. Buenos días. Buenos días. Ya, así que pongamos fecha. ¿Me hizo la prueba? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a recordar mis tiempos. ¿Ya? Por ejemplo, si me dice, con mi mamá, no sé, mi hermana, hay un cumpleaños, hay una actividad, no puedo ir porque tengo pruebas. No puedo ir porque tengo que leer mis libros. Y ahora, ¿no hice la prueba porque tuve que salir? Sí, pero me refiero en general, no solo usted, pero en general, antes del estudio era lo primero. Ahora si tengo tiempo, estudio. Entonces, si usted quiere llegar a estudios superiores, ese chip hay que cambiarlo. ¿Sí? ¿Quiere estudios superiores? O sea, no puedo ir porque tengo una tarea, no puedo ir porque tengo que leer, no puedo ir porque tengo que estudiar. ¿Sí? Es una recomendación. ¿Este qué iba a llevar? ¿No hablar así? Lo que pasa es que yo toco primero en la tarea, la prueba y después salgo. Ya. Ahora es una recomendación, pero al final ustedes deciden y esas decisiones no llevan al futuro que usted pretende, digamos. Los sueños que quiere, ¿verdad? Entonces, es una recomendación, es como dice un dicho. Kiko, yo no... Ya, este es un camino. ¿Sí? Yo le mostré el camino. ¿Y quién decide caminarlo? Yo. ¿Ustedes? ¿Sí? Entonces yo les he mostrado el camino para ir a la U. Y no te acuerdas. Ya, chicos. Aquí al lado del camino tenemos fecha, fecha fecha veintinueve, del once, del veintinuno, objetivo. Aplicar razones trigonométricas, trigonométricas, con ángulo de depresión. Ya, lo otro que voy a informar, que por usted nomás, las pruebas se dan para un día. Nos tenemos una última prueba que es el quince. ¿Sí? Ahora, si me deben prueba, yo no voy a tomar en enero pruebas. Posible. El veinticuatro de diciembre. Por lo tanto, yo las asigno. No puedo asignarla hasta que se le ocurra darla. Llevo la segunda asignación, se los botellan los de la casa. La voy a asignar por última vez. No la voy a volver a asignar, chicos. O sea, ¿no debería ser así? Profe, asignala de no porque tuve que salir. O sea, ¿y el trabajo del profesor? Respeto también con eso. Ya, no se lo digo usted, se lo publica. A todos los que deben prueba. Entonces, dígame ya. ¿Tienen prueba el quince? Quince. Tengo que sacar promedio la semana del... Después del dieciséis. ¿Sí? Ya. ¿Qué promedio le voy a sacar? Le voy a poner siete. Nota mínima, chicos. Nota mínima. Yo la del quince la voy a asignar el dieciséis. Ya. ¿Y cuándo más? La Pascua, Navidad, Año Nuevo no se puede. Por lo tanto, yo voy a completar con nota mínima porque no es que uno diga, mire, usted no la dio, tiene un dos. No. Se la asignó de nuevo y de nuevo. De tres oportunidades, Anaína. Poblete, yo le voy a asignar la prueba de nuevo. Además, todas prueben lo mismo. Lamentablemente lo estoy haciendo, pero... Ya hay todos los que tienen la misma condición. Ya, entonces, tiene que haber una seriedad. Más sensibilidad, más que si usted va a tercero medio. El último tramo, porque esto es primer y segundo básico, tercer y cuarto es como la dos, ¿cierto? Primero y segundo medio se termina un ciclo y empieza tercer y cuarto. Y así que, eso, chicos. Ya. Vamos por los ángulos. Ángulos de depresión. Cualquier cosa no se gusta. Depresión. Ahora, chicos, recuerden que yo trabajo así. Siempre que tengo un problema, el apoderado. Si no viene apoderado, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Pero el problema de notas siempre lo he hecho igual. Viene apoderado, llevamos un acuerdo y eso. Bien. ¿Se acuerdan que teníamos el ángulo de depresión? Sí. Hacia abajo. Aquí tenemos la horizontal, ¿cierto? Horizontal. Entonces, el ángulo es hacia abajo. ¿Sí? O sea, estoy mirando hacia abajo. Este es el ángulo de depresión. Es que lo he explicado otras veces, pero falta dar acto de ejemplo. Aquí tenemos. Muy bien. Este es el ángulo, ¿verdad? Porque usted dirá, ¿y por qué no es este? Porque siempre el ángulo es en forma ángulo horizontal. Lo voy a poner acá. Este es el horizontal. El ángulo es con la horizontal. ¿Sí? Este es el de elevación. Entonces, cuando voy a mirar hacia abajo, este es el horizontal. Por lo tanto, el ángulo es ahí. Bien. ¿Alguien tiene para borrar? ¿Alguien tiene para borrar? ¿No? ¿Cuál es el bolsillo para borrar? Un paquete de desechables, un papelito. ¿Te lo tiene para borrar? No. ¿Alguien tiene para borrar? Sí. ¿Algo así? Sí. Sí, no. ¿Alguien tiene para borrar? ¿Alguien tiene para borrar? Ejemplo Ejemplo uno No sé, aquí ya lo hicimos Ya, ejemplo uno Visto, voy a dictar Un poquito alto Voy a dictar acá No Bien Dice Desde la parte más alta Estoy dictando Desde la parte más alta De una casona Desde la parte más alta De una casona Coma Un niño Observa un perro Desde la parte más alta Más alta De una casona Coma Un niño Observa un perro Que se encuentra En la calle Un perro Que se encuentra En la calle Con un ángulo De depresión De treinta y siete Grados Vamos a necesitar Calculador Aquí En la calle Con un ángulo De depresión De treinta y siete Grados Punto seguidor Si la altura de la casa Es de nueve metros Si la altura de la casa Es de nueve metros Coma Pregunta ¿A qué distancia De la base de la casa Se encuentra el perro? ¿A qué distancia De la base de la casa Se encuentra el perro? Ya ¿Qué te ofrece Hacerme el dibujo ahí? Una casona El niño arriba El perro abajo Alguien te ofrece Hacer el dibujo Si no Yo lo que pueda hacer Siempre con cariño Lo que pueda Casona Es una casa grande ¿Sí? Sí ¿Cómo le hago? Bueno Con cariño Eh Casa ¿Dónde está la casa? Una casa en la Ahí está la casa Sí Vamos a hacer los dos pies Casona 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 Ya Esta es una casa Casona Oh, que la ventana Ahora El niño No debería estar arriba No, pero el problema Es usted Pero también Los problemas Son contra Ejemplos Esto para que usted vea Que los niños No pueden estar arriba No pueden caer Ya Y que están Están mirando Están mirando Un perro Están mirando Y aquí me Conquita el perro Perro Ah, pero puedo Con el perro Ahí está el perro Y la cola del perro ¿Ya? Si usted quiere hacer el perro Bonito Ya Chicos ¿Dónde está la horizontal En este caso Que es de depresión? Ah ¿Acá? ¿Esta? Sí ¿De dónde está el niño Mirando? Arriba Por lo tanto El horizontal ¿Dónde está? Arriba Lo voy a poner aquí ¿Ya? No, es que no Mira por las patitas Pero Aquí Ahí está Es lo mismo que atrás Horizontal Es súper importante Pero el horizontal La horizontal Es donde está la persona El perro Mirando Ahí está mirando ¿Ya? ¿Esto que está aquí ¿Qué es? La altura La altura ¿Cuánto es? No, es el metro Ya, este no le metes Pero es para ¿Y dónde es el ángulo? Ahí Ahí Arriba Pero ¿Cómo? ¿De qué lado? ¿De dónde hasta dónde? De el niño hasta el perro El niño hasta el perro Aquí está ¿Te acuerdas? Sí Ya Recuerda que ustedes Tienen que saber Hacer el triángulo ¿Dudas? Ya El ángulo ¿Dónde está? Ángulo de depresión Arriba Pero es este O este No hay nada El de arriba Porque está Tengo la distancia ¿Y cuánto grabas esto? ¿Dudas? 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 Tengo que recordarle algo Que le enseñé el séptimo Y los demás niños Que alguien le enseñó El séptimo Los ángulos Hice paralelas Lo voy a poner aquí al lado Ahí Una horizontal Una horizontal Y esta Y esta ¿Verdad? Ojo Y este dice El séptimo Aquí esta parte Y se la hace Y para ti Esta lista La bonita es un perro Cualquier perrito Que usted haga Va a estar más bonito Que el mío Porque el mío Tiene Solamente cola Lo importante Es que sepa Donde va Los ángulos Y ahí Donde está El triángulo Ahí está El triángulo Pareciera Que el niño Va a ir a caminar Con la horizontal Así me pierda Así Está Está como Relato Usted lo hace Y me pone Atención Con lo que Les voy a Recordar De este Éptimo Que nos sirve Para esto Por eso Mientras dibuja La PLT Que van a dar Los niños Luego Para hacer este ejercicio Usted ocupa Muchos Conocimientos Muchos Entonces Para hacer esto Ocupamos Pitágoras Ocupamos De las mujeres ¿Sabíais Que la PLT Ahora se da Dos veces? Cada vez Más fácil Para los niños Para los alumnos ¿Por qué? Porque Usted Antes Antes Se daba Y todas Las malas Que usted tenía Se las descontaban De las buenas Entonces Ahora Usted puede hacer Las que quiera Y no hay Descuerzo Más Ahora Si usted Le va mal En diciembre La puede hacer En julio 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 Y la receta Que es mejor Pulsar Pero Lo importante Es que Escribían Para poder Llegar Y permanecer Ya No escriben Más Después Sigue Dibujando Miren ¿Qué saqué? Una parte Del dibujo La saqué Para acá La horizontal Está aquí Esta del suelo Está aquí ¿La ves? Y esta línea Está aquí Y el ángulo Está aquí ¿Lo ves? Aquí está Entonces Vamos a alargar Esto ¿Se acuerdan? Dice paralela Miren Teníamos así Y Por ejemplo Estos cuatro ángulos Eran no ¿Eran cuatro? Sí ¿De acuerdo? Y este Era con este Entonces Si tengo 37 Ya Este es igual Que este Bueno ¿Qué este? Este Pero este es igual Con este ¿Por qué? ¿Esta es igual Porque son iguales? No sé No Porque es igual No Porque es igual No Opuesto Por el vértice Todos los cálculos Que están Este con este Y Es otro Entonces Este baja aquí Pero Son iguales Por lo tanto Este 37 Yo lo puedo poner aquí ¿Por qué? Por lo mismo ¿Ves? Este Ahí Se llaman alternos internos Pero este Con este Bueno Y este Con este Por eso Este árbol Que está arriba Yo lo puedo bajar Por este Que está aquí Más o menos Lo puedo aplicar Listo De nuevo Supongamos que este Es de 62 Este También es 72 ¿Por qué? Opuesto Lo pueden ver Este que está aquí Es igual a este Porque si lo bajo Y este es igual a este ¿Cómo saco usted de aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo saco el que está al lado? Le resto 180 Porque entre los dos Y ahí está Pues es igual a este ¿Sí? Sí Por esto No es que usted diga ¡Ay! Que bajarlo ¿Por qué? Porque Son Entre paralelas Y se llaman Alternos internos Entonces Cuando le dé El ángulo De depresión Usted lo cambia acá Para poder hacer Lo que hacíamos Antes ¿Qué hacíamos? Primero Tenemos Este triángulo Tenemos 9 Metros 37 ¿Y qué me están pidiendo? El problema ¿Qué me pide? Eh Que Ya Ya Me pide ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Cateto Cateto Me pide esto La distancia Del perro A la carta ¿No? Esto Sí Ya ¿Cómo abuelos ¿Se acuerdan? Sí ¿Qué hacíamos primero? Los datos Dos datos ¿Cuáles son los datos? En este caso Aquí es el ángulo ¿Qué es 9? Cateto opuesto Cateto opuesto Cateto opuesto 9 ¿Qué es X? Cateto opuesto ¿Qué es X? ¿Qué es X? ¿Qué es X? Tangente ¿Por qué no hay X? ¿Qué es X? ¿Qué es X? Me queda ¿Tangente de qué? De 37 grados De 37 grados Es igual a 9 Partido por X ¿Sí? Ya Es lo mismo que estábamos haciendo Entonces Sacamos Recuerden con dos decimales Tangente de 37 Recuerden también que tiene que estar en modo D Una D Si no le sale cualquier número ¿D? Sí En algunas calculadoras aparece una D Sola Y en otra aparece D Tiene que estar en ese modo Si no le sale cualquier número ¿Hay el capo tangente de 37 grados? Está bien Pero cuando también dice algo como hace 35 ¿Está bien? Sí Ya Ahí está Después de un poquito que terminen de escribir Porque este Lo estamos haciendo en todo Pero el que viene en número 2 Lo van a hacer solitos Recuerden que reviso cuadernos Ahora Si quieren entregarme antes del cuaderno Lo pueden hacer O sea el día ¿Cuándo tenemos el nuevo? El jueves El jueves ¿Ya? Como lo tengan Porque tenemos Y los alumnos que no vienen a clase Recuerden Igual que en cualquier momento Me pueden traer De ahora en adelante El cuaderno Chicos Igual No es Imagínense Lo estoy recibiendo desde hoy Que es 29 Nos vamos a llegar al 23 Y Saben que no tengo cuadernos O sea yo La nota mínima Se la voy a poner Antes Tengo que sacar promedio Y hay jóvenes Que se acostumbran No No importa ¿Se acuerdan de ir? No La fecha está dada con tiempo Nuestra última prueba Es el 15 ¿Ok? Ya Pregunta Tengo que despejar La X Que está abajo ¿Qué cambio hago? ¿Tara ahí? En 0 En 25 Pasa Para allá Y la X Se cambia En 25 En 25 Ya de nuevo Esta X Se cambia para acá Sí Y el 0,75 Pasa multiplicando Al menos ¿No? Porque mire Cuando está arriba Es como que está multiplicando Entonces La X Pasa para allá Y el 0,75 Para acá Tras el cambio ¿Ya? ¿Sí? No lo entiendes Mira ¿Por qué? Yo tengo aquí Lo sé ¿Quién no ve? Lo hago aquí Acá Ya Esto es así 0,75 Igual a Mujer Martí o por ahí ¿Ya? Entonces Lo voy a reflejar Este 9 Que está dividiendo ¿Cómo pasa Para el otro lado? Multiplicando Porque esta es La voy a dejar Solita Entonces me queda 0,75 Por X Igual 9 ¿Cómo vamos a ir? ¿Sí? Ahora Ahora Como tengo que dejar La X Sola Este que está Multiplicando ¿Cómo pasa? Dividiendo Por eso Por eso es esto Entonces yo le digo Más corto El tiro Los cambios de orden Este acá Y este acá Ahora Si no lo entienden Hacen estos pasos Pero tienen que entender Por qué es el cambio Porque este que está Dividiendo Pasa multiplicando Ahí Y este Como está multiplicando Pasa dividiendo Es porque La X Está abajo Claro Entonces ¿Qué pasa? Que yo apunto Pasos Y al menos Debo serlo ¿No? Pero esto es Por esto es No cambien Sin al toque ¿Ya? ¿Cuánto es? 9 dividido Por 12 12 12 12 12 12 ¿Qué? 12 12 metros Metros Recuerde que estamos En metros Entonces El perrito El perro Está a 12 metros De la casona 12 metros ¿Qué es 12? 12 metros Está bien Entonces Es importante Porque ahí se pueden Equivocar En poner el ángulo El ángulo Siempre Ya se hace Con la Otis Terminen de hacerlo Mientras Busco el problema Número 2 Que les voy a dar La respuesta Para que usted vea Si lo hace bien o mal Pero es Individual Una nada Pregunta Porque si yo pregunto Significa que todavía No entiendo bien No entiendo bien No entiendo bien No entiendo bien Sí Puedes ver Que van a empezar La vestidura Ya Leo Y me parece que está hermoso Pero No entiendo bien Ya Voy a dictar Voy a dictar Un momento Dice Parece que lo hice ¿El de la catedral De Lima Lo hicimos? Sí ¿Y lo hicimos? Sí ¿Otra puerta y todo? Sí Ah Ya vamos a otro Número 2 Me parece una página ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me parece Esta página De partes De turismo Ya Busqué con otro Ya Desde lo alto El paro Lo hicimos? Sí ¿Con el bote? Sí ¿Ya lo voy a cambiar Un rato? Ah No lo conozco No No Hicimos el paro ¿Hicimos el caro? Sí A ver Si A ver A ver La parte de Dios No lo resalvimos No lo resalvimos No lo resalvimos Ah Ya Entonces lo tienen Sí Entonces hágalo No Lo voy a listar No lo resalvimos Para los que no lo tienen Ya El que no tiene Ya Desde el De dibujarlo Y lo hace La respuesta es 160 metros Pero lo voy a indicar Número 2 Desde lo alto Desde lo alto De un paro Número 2 Desde lo alto De un paro Desde lo alto De un paro Como Cuya altura Sobre el nivel Del mar Es de 120 metros Es de 120 metros Lo repito Desde lo alto De un paro Coma Cuya altura Sobre el nivel Del mar Es de 120 metros Coma Se observa Una embarcación O sea Un barco Un 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 Bueno Estoy dictando Con un ángulo De depresión De 37 grados ¿Aquí? Sí, pero El otro lado Es el mismo Vamos, vamos Con un ángulo De depresión De 37 grados Punto seguido ¿A qué distancia Del paro Está la embarcación? ¿A qué distancia Del paro Está la embarcación? ¿Listo? De nuevo Alguien se ha ido atrasado ¿A qué distancia Del paro Está la embarcación? R Abajito ¿Dónde Quiero Ponerlo R De respuesta Igual 160 O aproximado ¿Ya? Le da Voy La respuesta Para que vean Que lo hizo Bien o mal Ya Tiene que Hacer El dibujo Eh Y Hacer El desarrollo Recuerda El dato Ahora Como ya está Listo El día Jueves Hacer un Control ¿Sí o sí? ¿Ole? ¿Lo mismo? Sí Solamente De elevación Y de depresión Que sea El desarrollo Es mismo Solo que se Cambie el ángulo ¿Ya? La torre Y el barquito 160 Metros La respuesta Chicos El día ¿Sí que Les voy A dar Tareas? No sé Que tareas Serían No sé Que número Tareas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.